El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo escondido entre colinas y bosques vivía un joven llamado Eliseo. Era un chico de cabello castaño y ojos curiosos, siempre ansioso por explorar el mundo que lo rodeaba. Eliseo era conocido por su amabilidad y su espíritu aventurero, y su vida transcurría tranquila hasta la noche en que todo cambió. Una tarde de verano, el aire estaba cargado de una extraña energía. Los ancianos del pueblo susurraban historias sobre una antigua profecía, pero Eliseo, sin prestarles demasiada atención, decidió aventurarse en el bosque cercano para disfrutar de la paz que ofrecía la naturaleza. Caminó hasta que el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, y la noche empezó a envolver todo con su manto oscuro. Mientras caminaba por un sendero apenas visible, Eliseo escuchó un murmullo suave. Se detuvo y abusó el oído. El murmullo se convirtió en una voz, y la voz en un canto hipnótico que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro iluminado por la luz de la luna. En el centro del claro, vio a un joven de su misma edad, vestido con ropas extrañas y con una expresión de temor en su rostro. Antes de que Eliseo pudiera reaccionar, el joven fue envuelto en una niebla densa y luminosa. Sin poder moverse, Eliseo observó como la niebla lo envolvía también, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Cuando la niebla se disipó, Eliseo se encontró solo en el claro. El joven había desaparecido, y algo en su interior le decía que algo había cambiado para siempre. Miró sus manos y su cuerpo, y todo parecía igual, pero una sensación extraña persistía. Al regresar al pueblo, descubrió que todos lo miraban con extrañeza y temor. Un anciano se le acercó y, con voz temblorosa, le dijo, «Eres tú el elegido de la profecía». La transformación ha comenzado. Confundido, Eliseo intentó entender que había ocurrido. Esa noche, mientras intentaba dormir, una sensación de inquietud lo invadió. De repente, sintió un dolor agudo recorriendo su cuerpo. Se retorció en la cama y, para su horror, vio cómo sus manos se transformaban en garras. Su piel se cubría de pelo y su rostro se alargaba en un hocico. Eliseo se convirtió en un lobo bajo la luz de la luna llena. Desesperado, corrió hacia el bosque, huyendo de los gritos y del miedo que sentía. En su huida, encontró un pequeño lago y, al mirar su reflejo, no reconoció la criatura que veía. Un lobo de ojos tristes lo observaba desde el agua. Esa noche, Eliseo comprendió que su vida había cambiado para siempre. Tenía que encontrar una manera de romper la maldición y volver a ser el mismo. Pero antes, debía descubrir por qué había sido confundido con el joven del claro y cuál era su verdadero destino. Y así comenzó la aventura de Eliseo, una búsqueda llena de magia, peligros y revelaciones, en la que descubriría no sólo cómo recuperar su forma humana, sino también el verdadero significado de la profecía que lo había transformado en un lobo. Desde que Eliseo era niño, siempre había sido una persona escéptica. Mientras otros niños se maravillaban con cuentos de hadas y leyendas antiguas, Eliseo prefería la lógica y las respuestas científicas. Sus padres, ambos eruditos, fomentaron en él un pensamiento crítico y una curiosidad insaciable por la verdad. En la escuela, mientras sus compañeros disfrutaban de las historias fantásticas de magos y criaturas mágicas, Eliseo cuestionaba todo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda convertirse en lobo?, preguntaba con frecuencia, desconfiando de cualquier relato que no pudiera explicar racionalmente. A pesar de su escepticismo, Eliseo tenía un corazón bondadoso y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su mente analítica lo hacía sobresalir en los estudios y era conocido por su habilidad para resolver problemas complejos. Sin embargo, su incredulidad en lo sobrenatural lo aislaba un poco de sus compañeros, quienes a veces lo consideraban demasiado serio y distante. Las noches en el pueblo eran tranquilas y las historias de espíritus y hechizos eran comunes alrededor de las fogatas. Eliseo escuchaba, pero nunca creía. Para él, todo tenía una explicación lógica, aunque a veces no fuera evidente de inmediato. Su vida transcurría de manera ordenada y predecible hasta la noche fatídica en el bosque. Convertido en lobo y huyendo hacia el bosque, Eliseo no podía evitar que su mente racional intentara encontrar una explicación lógica para su situación. Debe haber una explicación científica para esto, se decía a sí mismo, aunque la evidencia contradecía todas sus creencias. La mañana siguiente a su transformación, Eliseo despertó junto al pequeño lago donde había visto su reflejo. Aún en forma de lobo, trató de calmar su mente y pensar con claridad. Recordó las historias sobre la profecía que había escuchado de los ancianos del pueblo, pero su naturaleza escéptica le impedía aceptar una explicación mágica. Mientras exploraba el bosque, Eliseo encontró un sendero que lo condujo a una cabaña oculta entre los árboles. La cabaña parecía antigua, con enredaderas trepando por sus paredes y ventanas que brillaban con una luz cálida y acogedora. Con cautela, se acercó y, usando su hocico, empujó la puerta entreabierta. Dentro, encontró a una mujer anciana sentada junto a una chimenea. Su apariencia era tan misteriosa como la cabaña misma, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Al ver a Eliseo, la anciana sonrió suavemente y dijo, te estaba esperando, Eliseo. Sabía que vendrías. Sorprendido de que conociera su nombre, Eliseo se mantuvo en silencio, observando a la mujer con desconfianza. Ella continuó, siempre has sido un escéptico, ¿verdad? Pero ahora, debes abrir tu mente a lo que no puedes ver ni explicar fácilmente. La anciana le ofreció un lugar junto al fuego y comenzó a contarle sobre la profecía y el destino que lo había llevado hasta allí. Le explicó que el joven que vio en el claro era parte de un antiguo linaje de guardianes del bosque y que, por un error del destino, él había sido atrapado en el hechizo destinado a otro. Tu escepticismo te ha protegido, pero también te ha limitado, Eliseo. Para romper la maldición, debes aprender a aceptar lo increíble y abrazar la magia que existe en este mundo, dijo la anciana, mirándolo fijamente. Eliseo, aún incrédulo, escuchaba atentamente. Sabía que para recuperar su forma humana, tendría que dejar de lado sus dudas y aceptar la posibilidad de lo sobrenatural. Su viaje apenas comenzaba y en su corazón sentía que esta experiencia cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. Eliseo se acomodó junto al fuego, su pelaje de lobo brillando con la cálida luz de la chimenea. La anciana, con movimientos lentos y precisos, colocó una tetera sobre el fuego y comenzó a preparar una infusión de hierbas. La cabaña estaba llena de frascos y frascos con ingredientes extraños, libros antiguos y amuletos que colgaban de las paredes. Mi nombre es Isolda, dijo la anciana, rompiendo el silencio. He vivido en este bosque por más tiempo del que puedo recordar y he visto muchas cosas extraordinarias. Sé que todo esto te resulta difícil de creer, pero debes confiar en mí si quieres volver a ser humano. Eliseo, aún en forma de lobo, asintió con la cabeza. Isolda se acercó y le ofreció una taza de té. Bebe esto, te ayudará a calmar tu mente y a entender mejor lo que está sucediendo. Con cierto recelo, Eliseo bebió el té y sintió una cálida sensación que se extendía por todo su cuerpo. Sus pensamientos comenzaron a aclararse y su corazón dejó de latir tan rápido. Isolda se sentó frente a él y comenzó a contarle sobre la profecía. Existen fuerzas antiguas que protegen y equilibran nuestro mundo, explicó. El linaje de los guardianes del bosque ha existido por siglos, encargados de mantener ese equilibrio. El joven que viste en el claro era uno de esos guardianes, pero un hechizo mal dirigido te atrapó a ti en su lugar. Eliseo intentó procesar la información. ¿Por qué yo? pensó. Isolda parecía leerle la mente. El destino es caprichoso, continuó ella. Pero nada ocurre sin razón. Tu escepticismo te ha protegido de muchos peligros, pero también te ha cerrado puertas. Para romper la maldición, debes abrir tu mente y tu corazón a lo que no puedes ver ni entender completamente. La anciana se levantó y comenzó a buscar entre sus libros. Sacó un volumen grueso y polvoriento y lo colocó sobre la mesa. Aquí encontrarás los conocimientos que necesitas, dijo, abriendo el libro en una página que mostraba ilustraciones de plantas, símbolos y palabras en un idioma antiguo. Debes aprender a usar la magia del bosque, a conectar con las fuerzas que lo habitan. Solo entonces podrás revertir el hechizo. Eliseo, con cierta reticencia, se acercó al libro y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las palabras y las imágenes, sintió una conexión con algo más grande que él mismo. Era como si una puerta se abriera dentro de su mente, permitiéndole vislumbrar un mundo que siempre había estado allí, pero que nunca había podido ver. Isolda lo observaba con una sonrisa en su rostro. Bien, Eliseo, veo que comienzas a comprender. Este es solo el primer paso. Necesitarás entrenar y aprender mucho más. El camino será difícil y enfrentarás muchos desafíos, pero no estarás solo. El bosque tiene sus propios guardianes y aliados, y yo estaré aquí para guiarte. Con un nuevo propósito, Eliseo aceptó su destino. Sabía que tendría que dejar de lado su escepticismo y abrirse a lo desconocido. La aventura apenas comenzaba, y con cada paso, se acercaba más a descubrir la verdad sobre sí mismo y el mundo mágico que lo rodeaba. Eliseo comenzó su entrenamiento bajo la tutela de Isolda con una mezcla de curiosidad y temor. La anciana le enseñó a reconocer las plantas mágicas del bosque, a entender los susurros del viento y a interpretar las señales que la naturaleza le enviaba. Cada día traía un nuevo descubrimiento, y Eliseo empezaba a aceptar la posibilidad de que el mundo estuviera lleno de magia. Una mañana, mientras practicaba un hechizo de curación en una planta herida, Eliseo sintió una perturbación en el aire. Isolda, que lo observaba desde la entrada de la cabaña, frunció el seño. —Algo no está bien, dijo en voz baja. —Siento una presencia oscura en el bosque. Eliseo miró a su mentora con preocupación. —¿Qué debemos hacer? preguntó, consciente de que su escepticismo pasado no le serviría en esta situación. —Debemos investigar, respondió Isolda, tomando un amuleto de protección de la pared y colgándoselo al cuello. Hay fuerzas en este bosque que buscan desequilibrar el orden. Debemos asegurarnos de que no interfieran en tu entrenamiento y, más importante, en tu transformación. Juntos, se adentraron en el bosque, siguiendo la perturbación que Isolda había sentido. El aire se volvía más denso y el silencio más inquietante a medida que avanzaban. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron a una figura oscura y encapuchada, rodeaba de sombras que se retorcían y susurraban. —¿Quién eres y qué buscas aquí? demandó Isolda con firmeza. La figura levantó la cabeza, revelando unos ojos rojos y brillantes que destilaban maldad. —Soy Karet, un hechicero exiliado de las tierras oscuras, respondió con una voz grave. —He venido a reclamar lo que es mío. Eliseo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. —¿Qué es lo que quieres? preguntó, intentando sonar valiente. Karet se rió, una risa que resonó en todo el claro como un trueno. —Quiero el poder del guardián del bosque. Ese poder que ahora resides en ti por error. Devuélvemelo y te dejaré ir. —Isolda se interpusó entre Eliseo y Karet. —No te dejaremos tomar lo que no te pertenece, dijo con determinación. —Este bosque está protegido y no permitiré que lo dañes. El hechicero levantó una mano y las sombras a su alrededor se arremolinaron, preparándose para atacar. —Entonces perecerán ambos, declaró con una sonrisa siniestra. La batalla que siguió fue feroz. Isolda invocó hechizos de protección y contraataque, mientras Eliseo, aún en forma de lobo, utilizaba su agilidad y fuerza para luchar contra las sombras. Aunque nunca antes había enfrentado un peligro tan grande, su entrenamiento y la guía de Isolda le dieron el valor para seguir adelante. Sin embargo, Karet era poderoso y sus ataques eran implacables. Justo cuando parecía que la oscuridad iba a vencer, Eliseo recordó una enseñanza clave de Isolda. La magia verdadera proviene del equilibrio y la conexión con la naturaleza. Cerró los ojos y se concentró, sintiendo la energía del bosque fluir a través de él. Con un grito de determinación, canalizó esa energía en un rayo de luz pura que golpeó a Karet directamente en el pecho. El hechicero gritó de dolor y las sombras que lo rodeaban se disiparon, dejando al claro en paz una vez más. Isolda se acercó a Eliseo y lo abrazó. Has hecho bien, Eliseo. Has utilizado la verdadera magia del bosque. Eliseo, agotado pero triunfante, asintió. Ahora sé que hay mucho más por aprender y que la magia es real. Debemos estar preparados para lo que venga. Después de la intensa batalla con Karet, Eliseo y Isolda regresaron a la cabaña para recuperarse. A pesar de su victoria, ambos sabían que el hechicero oscuro no sería el único obstáculo en su camino. Eliseo estaba decidido a aprender más sobre la profecía y su papel en ella. Debes conocer la historia completa de los guardianes del bosque, dijo Isolda mientras servía una infusión de hierbas para calmar los nervios de ambos. Solo entonces entenderás el poder que resides en ti y cómo usarlo para proteger este lugar. Isolda tomó un viejo pergamino de un estante polvoriento y lo desenrolló sobre la mesa. En él había dibujos y escritos en un idioma antiguo. Hace muchos siglos, los guardianes del bosque fueron elegidos por los espíritus de la naturaleza para mantener el equilibrio entre lo humano y lo mágico. Cada guardián recibía un fragmento del poder del bosque y su deber era protegerlo de aquellos que buscaban usar esa magia para el mal. Eliseo observaba las ilustraciones con fascinación. ¿Y qué pasó con ellos? Preguntó. La mayoría de los guardianes cumplieron con su deber y pasaron su legado a la siguiente generación, continuó Isolda, pero algunos fueron corrompidos por la ambición y el poder como Caret. Él era uno de los guardianes, pero fue exiliado cuando trató de usar la magia del bosque para sus propios fines oscuros. Eliseo sintió una mezcla de temor y responsabilidad. Entonces, soy el próximo en la línea de guardianes, preguntó. Y Solda asintió. Así es. Aunque tu transformación fue accidental, el poder del guardián ahora reside en ti. Debes aprender a controlarlo y usarlo para proteger este lugar. Eliseo sabía que el camino por delante sería arduo. ¿Por dónde empiezo? Preguntó, dispuesto a asumir su nueva responsabilidad. Primero, debes conectar profundamente con el bosque y sus habitantes, dijo Isolda. Hay lugares sagrados aquí que te ayudarán a entender y canalizar tu poder. Empezaremos con el árbol de los ancestros. Esa misma tarde, Eliseo e Isolda se adentraron en el corazón del bosque. Después de una larga caminata, llegaron a un claro donde se erguía un majestuoso árbol cuyas raíces parecían abrazar la tierra misma. Sus ramas se extendían como brazos protectores y sus hojas susurraban historias antiguas con cada brisa. Este es el árbol de los ancestros, explicó Isolda. Aquí, los guardianes venían a recibir sabiduría y fortaleza. Debes meditar bajo sus ramas y permitir que el árbol te guíe. Eliseo se sentó en la base del árbol, cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía la energía del árbol fluyendo a través de él, conectándolo con el bosque y sus misterios. En su mente, imágenes de antiguos guardianes aparecieron, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Una voz suave y susurrante, como el viento entre las hojas, habló en su mente. Eliseo, eres el elegido. Acepta tu destino y protege el bosque. Usa tu escepticismo como un escudo, pero abre tu corazón a la magia que te rodea. Eliseo sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Al abrir los ojos, se sintió más conectado con el bosque y más seguro de su propósito. Estoy listo, dijo con determinación. Acepto mi destino como guardián. Isolda sonrió, orgullosa de su alumno. Este es solo el comienzo, Eliseo. Hay mucho más por aprender y desafíos que enfrentar. Pero no estarás solo. El bosque y sus espíritus estarán contigo. Con su determinación renovada, Eliseo se dedicó de lleno a su entrenamiento. Isolda le enseñó a sintonizar con los ritmos del bosque, a leer los signos en la naturaleza y a entender los susurros del viento. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos y Eliseo sentía que su conexión con el bosque se fortalecía. Una mañana, Isolda decidió que era hora de un desafío más grande. Hoy, irás a la cueva de cristal, anunció. Es un lugar de gran poder y peligro. Los cristales dentro de la cueva pueden revelar verdades ocultas y probar tu fuerza interior. Eliseo sintió una mezcla de emoción y aprehensión. —¿Qué debo hacer allí? —preguntó. —Debes encontrar el cristal del guardián, explicó Isolda. —Es un fragmento del poder antiguo vinculado a tu linaje. El cristal te ayudará a entender mejor tu magia y a controlar tus habilidades. Pero ten cuidado, la cueva está llena de ilusiones y trampas. Con estas palabras en mente, Eliseo se dirigió hacia la cueva situada en una montaña al norte del bosque. El viaje fue arduo, con senderos escarpados y vegetación densa, pero Eliseo perseveró, guiado por su determinación. Al llegar a la entrada de la cueva, un escalofrío recorrió su cuerpo. La abertura oscura parecía mirarlo con ojos invisibles. Tomando una profunda bocanada de aire, entró en la cueva. La oscuridad lo envolvió, pero pronto sus ojos se adaptaron y comenzó a ver los destellos de los cristales que cubrían las paredes. Mientras avanzaba, Eliseo sintió una energía extraña a su alrededor. Los cristales brillaban con una luz etérea y proyectaban sombras danzantes en las paredes de la cueva. Los ecos de sus pasos se mezclaban con susurros inaudibles, creando una atmósfera inquietante. De repente, el camino se bifurcó en tres direcciones. Eliseo recordó las palabras de Isolda, la cueva estaba llena de ilusiones y trampas. Debía confiar en su intuición y en su conexión con el bosque para encontrar el camino correcto. Cerró los ojos y se concentró en la energía a su alrededor. Sintió un leve tirón hacia la izquierda y decidió seguir ese camino. Mientras avanzaba, la cueva parecía cambiar a su alrededor mostrando imágenes de su vida pasada, de sus miedos y sus dudas. Vio a sus padres, sus amigos del pueblo y los momentos de escepticismo que lo habían definido. Cada visión intentaba desviarlo, pero Eliseo se mantuvo firme recordando su propósito. No estoy aquí para dudar, se dijo a sí mismo. Estoy aquí para proteger. Finalmente, llegó a una gran cámara llena de cristales resplandecientes. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, había un cristal diferente a los demás. Emitía una luz cálida y pulsante y Eliseo sintió una atracción inmediata hacia él. Al acercarse al cristal, escuchó una voz en su mente, similar a la que había escuchado en el árbol de los ancestros. Este es tu cristal, Eliseo. Contiene el legado de los guardianes y el poder que necesitas para cumplir tu destino. Eliseo extendió la mano y tocó el cristal. Una ola de energía recorrió su cuerpo, llenándolo de una sensación de fuerza y claridad. En ese momento, supo que había pasado la prueba y que el cristal era ahora una parte de él. Saliendo de la cueva, Eliseo se sintió más poderoso y más conectado con el bosque que nunca. Al regresar a la cabaña, Isolda lo recibió con una sonrisa de aprobación. Has encontrado tu cristal, dijo. Ahora eres un verdadero guardián. Eliseo asintió, consciente de que su viaje estaba lejos de terminar. Había superado un gran desafío, pero sabía que muchos más lo esperaban. Con el cristal del guardián en su poder, estaba listo para enfrentar cualquier amenaza y proteger el bosque con todas sus fuerzas. Eliseo despertó con una renovada sensación de poder y propósito. Su conexión con el cristal del guardián le había otorgado una percepción más aguda y una comprensión más profunda de la magia del bosque. Sin embargo, sabía que con este poder venía una responsabilidad mayor y, posiblemente, peligros aún más oscuros. Isolda notó su determinación y decidió que era el momento de enseñarle sobre las sombras, aquellas entidades que habían servido a Caret y otras fuerzas oscuras. Las sombras son manifestaciones de la oscuridad que reside en los corazones corruptos, le explicó mientras preparaban un círculo de protección en el claro junto a la cabaña. Debes aprender a identificarlas y enfrentarlas, porque no siempre se revelan fácilmente. Esa noche, el bosque estaba inusualmente tranquilo. Eliseo e Isolda se sentaron en el centro del círculo, rodeados de velas y símbolos de protección. Vamos a realizar un ritual de percepción, dijo Isolda. Esto te permitirá ver las sombras que acechan y entender sus intenciones. Concentrándose en las palabras de Isolda, Eliseo cerró los ojos y dejó que la energía del cristal fluyera a través de él. Poco a poco, empezó a sentir una presencia alrededor, un murmullo constante y susurrante. Abrió los ojos y vio que las sombras, antes invisibles, ahora se materializaban en la penumbra del bosque. ¿Qué ves? Eliseo preguntó Isolda en voz baja. Sombras, muchas sombras, respondió él sintiendo un escalofrío. Nos están observando. Isolda asintió con gravedad. Debes aprender a diferenciar entre las sombras que son meras ilusiones y aquellas que representan una verdadera amenaza. No todas pueden ser combatidas con fuerza. Algunas deben ser enfrentadas con sabiduría y compasión. De repente, una sombra más grande y oscura emergió del borde del círculo, proyectando una sensación de maldad pura. Caret murmuró Eliseo reconociendo la energía familiar. Está tratando de volver. Isolda cerró los ojos y comenzó a recitar un conjuro de protección, pero la sombra de Caret era poderosa y resistía sus esfuerzos. Eliseo sintió la urgencia de actuar. Recordó las enseñanzas sobre la verdadera magia del bosque, equilibrio, conexión y la energía del cristal. Debo usar el poder del cristal, pensó. Con determinación, levantó la mano y dejó que la luz del cristal irradiara hacia la sombra. La oscuridad retrocedió, pero Caret luchaba por mantener su forma. Isolda, ayúdame a concentrar la energía del bosque, pidió Eliseo. La anciana asintió y se unió a él, canalizando la energía a través de sus propias habilidades mágicas. La combinación de sus poderes creó un resplandor que iluminó el claro, disipando las sombras menores y debilitando a Caret. La figura oscura lanzó un último grito de ira antes de desvanecerse en la noche. Eliseo se dejó caer, exhausto pero victorioso. Isolda lo ayudó a levantarse y le sonrió con orgullo. Has hecho bien, Eliseo. Has enfrentado la oscuridad y la has repelido. Pero debemos estar siempre vigilantes. Caret volverá y traerá consigo aliados aún más peligrosos. Eliseo asintió, consciente de la verdad en las palabras de Isolda. Sabía que su batalla contra las fuerzas oscuras no había terminado, pero también sabía que con el cristal del guardián y las enseñanzas de Isolda estaba mejor preparado para lo que viniera. Eliseo se encontraba en el corazón del bosque rodeado por la quietud de la naturaleza. Los rayos del sol filtraban entre las hojas de los árboles, pintando patrones de luz y sombra en el suelo cubierto de musgo. La brisa llevaba consigo el murmullo suave de las hojas y el canto de los pájaros. Isolda se acercó a él, su presencia tranquila y reconfortante. Hoy, Eliseo, enfrentarás una prueba de lealtad, anunció. Es esencial que comprendas la importancia de la lealtad en tu papel como guardián del bosque. Eliseo asintió con seriedad. Sabía que la lealtad era fundamental, tanto hacia sus amigos y aliados como hacia el propio bosque que juró proteger. Isolda lo condujo a través del bosque hasta llegar a un claro soleado. En el centro del claro se encontraba una estatua antigua de un guardián del bosque, tallada en piedra y cubierta de musgo. A su alrededor, una serie de pruebas aguardaban a Eliseo desafíos diseñados para poner a prueba su dedicación y fidelidad. La primera prueba consistía en un laberinto de espinos y zarzas. Eliseo debía atravesarlo sin dañar ni una sola planta. Con paciencia y cuidado, se abrió camino entre los enredos, evitando cada zarza con destreza y respeto por la vida vegetal que lo rodeaba. La segunda prueba lo llevó a un estanque cristalino, custodiado por un par de criaturas acuáticas. Su misión era liberar a las criaturas atrapadas en la red de un cazador furtivo. Con un toque gentil y sin hacer ruido, Eliseo desató los nudos de la red y permitió que las criaturas regresaran a las profundidades del estanque. La tercera y última prueba lo llevó a un claro donde una manada de siervos descansaba bajo la sombra de los árboles. Un cazador se acercaba furtivamente, preparado para atacar. Eliseo tenía que intervenir para proteger a los indefensos siervos sin recurrir a la violencia. Con palabras tranquilas y gestos serenos, persuadió al cazador para que abandonara su intento de caza y se retirara en paz. Al completar la última prueba, Isolda lo recibió con una sonrisa de aprobación. Has demostrado tu lealtad al bosque y a sus habitantes, Eliseo dijo con orgullo. Eres digno de llevar el título de guardián. Eliseo se sintió lleno de gratitud y determinación. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le presentara. Con Isolda a su lado y la fuerza del bosque en su corazón, sabía que nunca estaría solo. La oscuridad se cernía sobre el bosque como una sombra amenazante que se extendía lentamente. Eliseo y sus aliados se preparaban para el enfrentamiento final con Caret y sus fuerzas oscuras. Sabían que esta batalla determinaría el destino del bosque y de todos los que lo habitaban. En el claro sagrado, Eliseo se encontraba rodeado por Isolda, Lorian y las criaturas mágicas que habían jurado proteger el bosque. Una sensación de solemnidad llenaba el aire, mezclaba con la determinación y el coraje de aquellos que estaban dispuestos a defender lo que amaban. De repente, una oscuridad profunda y penetrante descendió sobre el claro, anunciando la llegada de Caret. El hechicero oscuro emergió de las sombras, acompañado por una hueste de criaturas tenebrosas y malévolas. Sus ojos brillaban con un fuego frío y su sonrisa era una mueca de malicia. Eliseo dijo Caret con una voz que resonaba como un trueno. Has demostrado ser un obstáculo persistente en mi búsqueda de poder, pero esta noche terminaré lo que comencé. El bosque caerá y tú con él. Eliseo no retrocedió ante la amenaza. Sintió el peso del cristal del guardián en su pecho, llenándolo de fuerza y determinación. No permitiré que destruyas este bosque, Caret. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Con un grito de batalla, la batalla comenzó. Hechizos y contrahechizos se lanzaron en todas direcciones, iluminando la noche con destellos de luz y sombra. Eliseo y sus aliados lucharon con valentía, cada uno utilizando sus habilidades únicas para repeler el avance de las fuerzas oscuras. El cristal del guardián brillaba con una luz resplandeciente, amplificando el poder de Eliseo y llenándolo de una energía ardiente. Con cada hechizo lanzado, sentía su conexión con el bosque fortalecerse, como si estuviera canalizando la misma esencia de la naturaleza. La batalla fue feroz y despiadada, con giros y vueltas que desafiaban las expectativas. Pero Eliseo y sus aliados se mantuvieron firmes, inspirados por la esperanza y la determinación de proteger lo que amaban. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, Eliseo y sus aliados lograron derrotar a Caret y dispersar a sus fuerzas oscuras. La oscuridad retrocedió, reemplazada por la suave luz de la luna que filtraba entre las ramas de los árboles. Eliseo se dejó caer de rodillas, agotado pero triunfante. Isolda, Lorian y las criaturas mágicas se reunieron a su alrededor, ofreciéndole palabras de aliento y gratitud. Has demostrado ser un verdadero guardián del bosque, Eliseo, dijo Isolda con orgullo. Tu valentía y determinación nos han salvado a todos. Eliseo se puso de pie, sintiendo una mezcla de humildad y gratitud. Sabía que la batalla podía haber terminado, pero su viaje como guardián del bosque apenas comenzaba. Con Isolda, Lorian y sus aliados a su lado miró hacia el futuro con esperanza y determinación. Juntos, protegerían el bosque y asegurarían que su luz nunca fuera extinguida. Eliseo se encontraba en lo alto de una colina, observando como los primeros rayos del sol pintaban el paisaje con tonos dorados y rosados. El bosque se extendía ante él, tranquilo y sereno como si estuviera recuperándose de las batallas que lo habían sacudido. Isolda y Lorian estaban a su lado, compartiendo el momento de calma y reflexión. Habían pasado días desde la batalla final con Karet y el bosque comenzaba a sanar lentamente, cicatrizando las heridas causadas por la oscuridad. Ha sido un largo y arduo viaje, dijo Isolda, rompiendo el silencio. Pero gracias a tu valentía y determinación, el bosque ha sido salvado. Eliseo asintió, recordando todo lo que había pasado desde que se vio envuelto en aquella misteriosa transformación que lo llevó a convertirse en guardián del bosque. Los desafíos, las lecciones y las amistades que había encontrado en el camino lo habían transformado de una manera que nunca habría imaginado. Me siento agradecido por todo lo que he aprendido, dijo Eliseo, mirando al horizonte con determinación. Pero sé que mi viaje como guardián del bosque no ha terminado. Hay mucho más por hacer y estoy listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro traiga. Lorian puso una mano en su hombro ofreciéndole su apoyo. No estarás solo, Eliseo. Siempre tendrás a tus amigos y aliados a tu lado, así como el poder del bosque para guiarte. Eliseo sonrió, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había encontrado en su viaje. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que mientras tuviera el corazón abierto y estuviera dispuesto a aprender, siempre encontraría su camino. Con un último vistazo al bosque, Eliseo se despidió del lugar que ahora llamaba hogar. Con paso firme y determinado, se adentró en el bosque, listo para comenzar un nuevo capítulo de su vida como guardián del bosque, protector de la naturaleza y defensor de la luz. Y así, mientras el sol se alzaba en el horizonte, un nuevo amanecer iluminaba el camino de Eliseo, marcando el comienzo de una nueva aventura llena de posibilidades y promesas. El fin de una historia y el inicio de otra, en un ciclo eterno de cambio y renovación en el corazón del bosque. de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!